Steven Barrantes asumió como alcalde de Cotobrús el primero de mayo y la semana anterior tuvo reuniones con el presidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Producción. El jerarca destacó las conversaciones sostenidas con la nueva cabeza del cantón de Cotobrús en torno al sector productivo. Estuvimos con el alcalde y con organizaciones de Zambito de Cotobrús, de la zona sur. Muy importante la reunión porque don Steven hemos venido trabajando con él ya bastante tiempo atrás en temas varios de la reactivación de la zona, abastecimiento, cómo abarcar, cómo llegar con los productores, con el producto regional a los centros de abastecimiento y cómo dar abastecimiento con producto local. Un banco de semillas fue una de las ideas que se pudieron conversar durante la junta. Yo creo que fue una reunión muy productiva, hicieron una propuesta muy importante sobre un banco de semillas que me parece muy oportuna y que podemos trabajar en eso. Hablamos del centro de valor agregado, eso es un proyecto muy importante donde también posiblemente nos va a estar visitando el señor presidente para el día del inicio de la construcción, ya estamos gestionando para que él participe. Y es que hay varias propuestas importantes que serían de mucha utilidad para la región brunca. Son obras importantes para el sur, aquí estamos trabajando también con una propuesta de climatizar una bodega para darle capacidad a los productores de almacenamiento, alargar el ciclo de vida del frijol, eso es desarrollo de infraestructura para el sector productivo propiamente. El presidente ejecutivo del CNP también estuvo reunido con productores en Pérez Celedón. Gracias. Gracias.